Bueno, entonces básicamente la propuesta que nosotros queremos plantear aquí y queremos conseguir apoyo de ustedes es conseguir o incrementar el presupuesto de investigación para piña, que permita por un lado incrementar las plazas de investigación, que permita desarrollar un cuadro de formación de nuevos investigadores y que a la vez pues eso nos permite tener investigadores ubicados en cada una de las regiones productoras que apoyen el desarrollo de tecnología y de transferencia en los estados productores de piña. Los principales objetivos de este programa son tres, operar el modelo de transferencia de tecnología dirigido a pequeños productores en principio de los cinco estados que están incorporados al Comité Nacional. Otro objetivo es el desarrollo de capacidades que incidan en el incremento de la productividad del cultivo y en consecuencia contribuyan a mejorar su competitividad. Y un tercer objetivo que también tiene que ver con esa falta o ese puente que falta para la transferencia de tecnología es desarrollar un cuadro de técnicos especialistas en piña. Vamos a buscar de la manera que más podamos ayudarles, pero en este punto en específico me llama la atención. Creo que estamos duplicando nosotros egresos, nosotros aquí en la Cámara le estamos asignando recursos al colegio posgraduados que tiene un colpo de investigación en Veracruz y que nos han explicado el nuevo modelo de tener vinculación con los productores. Con todo respeto, bióloga, un millón de pesos para equipar un equipo de investigación agrícola es inoperante. Los que hemos trabajado en investigación agrícola lo sabemos. Necesitamos laboratorios, necesitamos muchas cosas. Vinculado directamente con la institución que se dedica a la investigación a la transferencia de tecnología en piña, que es el INIFAP. Vinculado también con universidades regionales en cada uno de los estados. Estamos considerando una coordinación general a nivel nacional con coordinadores estatales. Bien, entonces no vamos a hacer investigación ahí. No, este no es un proyecto de investigación. Perfecto, ahí sí me queda claro, en ningún rubro que estén hablando de la promoción de la piña. Yo no sé si es cierto o si es mentira, pero yo como piña todos los días porque dicen que es antioxidante. Y yo, donde he ido, nunca he visto un cartel de piña que diga, consume piña por esto y por esto. Para mí, aquí falta anexar un rubro importante de promoción del producto de la piña. En cuanto a este punto de transferencia, este punto donde piden 5.6 millones o 6 millones de transferencia de tecnología y asistencia técnica, pues también puede ser ese equipo de especialistas en piña que tenga la capacidad de bajarle al pequeño productor los apoyos de Zagarpa y de CNA para los sistemas de riego, hacer sus proyectos para bajar eso. Porque bueno, acabamos de ser beneficiarios de un apoyo este año para la promoción de la piña principalmente en los Estados Unidos. Y esta promoción no la empezamos hace poco, la empezamos desde 2007 con lo que fue básicamente un estudio de mercado. Estudio de mercado a nivel nacional y luego un estudio de mercado a nivel internacional. Y en base a los resultados de ese estudio de mercado, hemos tenido tres apoyos para lo que son promociones de nuestro producto en el mercado nacional, promociones en mercados internacionales. Y este año en especial tuvimos, contratamos con esos recursos unas publicaciones en las principales revistas que leen los compradores de piña de Estados Unidos, en este caso porque el proyecto de este año fue para Estados Unidos. Entonces hicimos publicaciones muy muy importantes y bastante intensas en la revista Deep Packer y en la de Deep Produce News. Pero podemos orientar mucho el ejercicio del recurso. La comisión, los diputados de la comisión, particularmente su diputado Rafael, es muy importante que esté muy enterado del tema, de las necesidades porque puede impulsar decisiones que les pueden ayudar a ustedes a sacar adelante la tarea, aun y cuando el presupuesto no se diga piña tanto. Y les digo esto porque se los comenté hace rato, que nos fuimos a votar, que regresé, que el Ejecutivo manda este año un presupuesto en el que no vienen cultivos, prácticamente los desaparecen. El único cultivo que aparece es café. Y ustedes se imaginan cómo andan los cañeros y cómo andan los agricultores, cómo andan mucha gente. Siempre aparecemos con un recurso ahí, los teleguinosos, todo el mundo, y ahora ni siquiera aparecen. Es una batalla que vamos a dar los diputados en los próximos días para tratar de revertir este tema. Pero aun si tuviéramos esa entrada, los recursos que aprueba la Cámara para un sistema de productos son fundamentalmente recursos para apoyar la productividad y la transformación de esa producción. Yo me refiero en la productividad, pues mecanización, se apoya el tema de sanidades, y luego se puede apoyar el tema de transformación. No se ha apoyado en los últimos años de esa manera. Por ejemplo, como ustedes están proponiendo 300 pesos por tonelada de piña, para que va a la industria, que fue un modelo que se usó mucho en los cítricos, para sacar fruta del mercado, mandarla a la industria, y de esa manera que la fruta en el mercado tenga un precio aceptable. No se ha aceptado en los últimos años por parte de la Secretaría, pero bueno, es un esquema que podemos proponer. Podemos hacer en las comisiones, pedirle a la Fundación Produce de Veracruz y de Oaxaca y de cada Estado que aperturen las necesidades que tenga el Sistema Producto Piña de Investigación. Que cada año lo aperturen. Y lo aperturen no solamente al INIFAP. Ya en muchos Estados el INIFAP hace el 30 o el 40% de la investigación. Lo demás lo están haciendo las universidades, el colegio de posgraduados, en otras instituciones lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque vemos que al INIFAP le han ido cortando las alas. Prácticamente el INIFAP se está muriendo. Y no lo quieren rescatar. O sea, no hay apertura en nuevas plazas. Prácticamente cuando lo quisieron desaparecer, la Cámara se opuso. Entonces dijeron, bueno, pues déjalo que se muera solito. Entonces todos los investigadores ya están por jubilarse. Y bueno, pues se van. Plaza que se van, no la reponen. Entonces yo lo que les sugiero en este caso es que presenten a la Fundación Produce de Veracruz la necesidad de investigación que tienen y utilicen a los diputados de su Estado para que gestionemos antes a la Fundación Produce para que se aperturen los programas de investigación que hagan falta y que no solamente sean para el INIFAP, que también sean para las universidades. La convocatoria es pública. Lo que sí es cierto es que se han hecho muy complicadas las cosas. Las reglas de operación y todo, la firma de convenios, todo lo que tenemos que hacer, se vuelve tan complicado que a veces que el productor dice no, no, hay que me den la lana directa porque eso de ahí de echar mil vueltas allá a ver al de Fira y al otro y me salen con reglas y léete este manual y léete esta otra cosa y hacernos una sopoma, es un viacruz y yo ya lo he estado observando. Yo sí sé que es muy complicado hacer este tipo de cosas. Pero el recurso ahí está. Entonces nosotros podemos hacer la gestión perfectamente bien para apoyarlos, para facilitarles esta tarea. Entonces no sé si los confundí más, pero la idea es que hay cosas que ya están ahí que lo que hay que hacer es gestionarlas y otras cosas que sí podemos intentar meter desde aquí, como es todo lo que hacemos con los demás productos, que es equipamiento, es fortalecimiento de la producción. Lo que casi no se apoya son insumos. Digo, prácticamente no se apoyan los insumos. Hay programas muy específicos, por ejemplo, para apoyo a productores de menos de tres hectáreas en maíz. Sabemos que de lo deseable para el sector es responsabilidad nuestra decirles lo que es posible. porque no se vale aquí tratar temas que se sepa de antemano que presenten alguna complejidad porque ya está establecido alguna legislación algo que nos impida proceder. Pero lo que referías recientemente es cierto. La comisión está para, sin lugar a dudas, para apoyar al sector. Eso sí es algo que deben de tener muy presente. Nos da mucho gusto tenerlos por acá en la intervención de Rafael para que esto fuera posible con el punto de acuerdo haciendo la solicitud. Es relevante, es algo hasta novedoso, digamos, dentro de la comisión. Y que se sientan respaldados. Esa es la función de nosotros como como legisladores, como representantes que es para lo que nos eligieron. Y en este caso en el de la comisión para llevar la gestión que como refería el diputado Fermín puede llevar ya sea el diputado que tengan en su estado o la comisión en su conjunto ante las diferentes dependencias, instancias que así lo requieran. A él me tocó hace ya hace algunos años, hace 30 años conocer el asunto del nacimiento de esta institución nacional de educación profesional técnica de los CONALEPS. Y entonces lo que se hacía eran unos estudios de mercado para ver qué técnicos eran necesarios en México. Y yo me acuerdo de aquellos años que una manera para hacer que el campo en cuanto a la caña de azúcar pues había suficientes muchachos que podían atender esta necesidad. Yo a nivel profesional, a nivel de universidad no sé hasta dónde, pero se me hace que pudiera ser más en ese planteamiento a nivel de técnicos porque están estas instituciones y a lo mejor lo que había que hacer es un estudio de mercado y hacer una propuesta a la Secretaría de Educación Pública para que pudiera atenderse esa demanda más que a una universidad porque a una universidad como bien lo decían los compañeros el colegio de posgraduados a lo mejor lo pudiera atender pero a mí me llama mucho la atención de que el CONALEP al día de hoy aunque ha cambiado un tanto su perspectiva pero no dejaría de dejarse de agotar esa posibilidad. Pues yo quiero agradecerles mucho aquí a la representatividad nacional de los sistemas productos de todo el país lo que comentábamos es muy probable que en poco tiempo se incorpore Colima y Jalisco por Tomatlan y Tecomán que han tenido mucho auge y mucho potencial en las viñas ahorita las mejores MD2 están en Tecomán que los estoy comprando ahí casualmente y decirles a ustedes amigos que nos representan a nivel nacional en los sistemas de productos y aquí hablar a los hombres de mis compañeros diputados por lo cual estoy muy contento porque estamos nueve diputados para que vean la importancia de lo que nos interesa apoyar a este sector y que como decía nuestro amigo Fermín y ahorita lo ratificó nuestro amigo el diputado presidente Miguel Martín López que les vamos a hablar con la verdad lo que se puede hacer se va a hacer lo que logremos bajar se va a bajar lo que esté a nuestro alcance a nuestra capacidad como diputados y como miembros de la Comisión de Citricultura eso váyanse tranquilos denlo por un hecho estamos en excelente momento y que quede claro que nosotros nos quede un año de ejercicio legislativo de la 61 legislatura esto ya va a ser eterno porque ya la Comisión de Citricultura va a seguir en las siguientes legislaturas y la piña va a estar dentro de la comisión van a venir otros diputados de finales del 2012 al 2015 que van a integrar la Comisión de Citricultura va a haber un presidente secretario y por supuesto que le van a dar seguimiento a esto y ustedes siguiendo como representantes de los temas de los productos van a venir como vinieron hoy con esas siguientes legislaturas para tratar de seguir bajando recursos para el 2013 2014 2015 2016 o sea esto no es para un año a lo mejor en este año Dios quiera que se logre mucho y si no se logra mucho pues lo que se pueda pero siguen muchos años más yo quiero que les quede bien claro esto que esto no es para que se lograra bajar una vez y punto no esto es como siempre o sea ya esto es dentro de una comisión eso es lo que quiero que ustedes le den la importancia que esto va a ser como que dice eterno pues entonces yo les agradezco mucho a mis amigos diputados a Valerina a todos aquí al amigo Julio que se está incorporando que los hagan de conocer un gran personaje del puerto de Veracruz muy querido ya muy buen amigo y que también decirles aunque estamos de diferentes partidos quiero que sepan que somos grandes amigos y hacemos un equipo un gran frente y que obviamente por el beneficio en este caso del gremio cipricultor en este caso y por supuesto de todos los mexicanos y pues ahora sí que enhorabuena yo les agradezco mucho su visita y créanme que es para que ganen todos ustedes y ganen todo el gremio piñero de nuestro país muchas gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete!